Linares, en un municipio que se caracteriza por llevar muchos años trabajando por la igualdad y estamos precisamente en una federación, en Imilce, en una asociación que lleva también una larga trayectoria de trabajo vecinal, de trabajo también por la igualdad de oportunidades de las mujeres y apoyando también el trabajo del lobby europeo por las mujeres, de manera que estamos en un contexto social, económico, político, en el que con más motivos, más ahora que nunca, tenemos que estar unidas las mujeres por los retrocesos que se están planteando a todos los niveles. Este taller que estamos hoy apoyando es un taller que aborda el tema de la drogodependencia desde un punto de vista también de cómo lo sufren las mujeres, bien como consumidoras de sustancias o de alcohol y de drogodependencia con carácter general, bien también cómo lo sufren cuando hay en su entorno familiar y laboral personas que consumen y puede haber violencia segada de género hacia ellas y también cómo sufren como madres cuando los menores y cuando sus hijos también sufren las consecuencias de otras personas de la familia que puedan consumir drogas. Por tanto, yo creo que el esfuerzo que está haciendo esta asociación lo hemos hecho en colaboración también con usuarias de nuestros centros de atención a las drogodependencias, también trabajando mucho el movimiento vecinal con las asociaciones y hoy teníamos que apoyarlo porque tenemos que abordar el tema de la igualdad, sobre todo de la política, sobre todo de la perspectiva de género desde un punto de vista multidisciplinar. Las mujeres viven mucho sesgo en cuanto estamos viendo, hace poco fue el día de la brecha salarial, estamos viendo cómo ya se incorporan menos mujeres al trabajo y además ganan menos, estamos viendo también cómo la reforma del aborto va a afectar también a nuestras decisiones, estamos viendo cómo damos paso atrás y tenemos desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno andaluz, tenemos que poner un paso firme y poner toda nuestra energía para que esas políticas no se lleven a cabo y eso es lo que hacemos hoy con el Instituto Andaluz de la Mujer, que realmente apoya este tipo de actividades y también con las asociaciones y el lobby. Sí, bueno, según el estudio último bianual que hacemos de consumo de drogas, hemos visto cómo prácticamente en la provincia de Jaén hay un descenso en el consumo de drogas, pero no ocurre lo mismo en el alcohol. En el alcohol y en la población joven hay un incremento y lamentablemente estamos viendo también como hay un incremento también en el consumo de alcohol en mujer. Por tanto, estos recursos tienen que ponerse a disposición de nuestras usuarias de manera que tengan todos los recursos cercanos y de ahí también enlazamos en lo que está, la propuesta que hay por parte del Gobierno de España con la reforma local, que todo lo contrario, lo que pretende es y afectará a los centros de información a la mujer, que podemos ver los que desaparezcan. Reconocíamos el otro día en la Junta de Andalucía el trabajo hecho por los centros de información a la mujer y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues el aspecto específico que hemos abordado primero es que están aquí las mujeres vecinas de Milse, del local que estamos pisando, que están las mujeres de RU, de la Asociación de Mujeres de RU, que están otras organizaciones de mujeres aquí de Linares. Y lo más importante que yo he visto en esta mañana es como las mujeres estamos buscando solución para este mundo que nos está tocando vivir, a las más mayores sobre todo, ver cómo nos van a descabalar el bienestar social, nos van a meter a las mujeres en las casas y vamos a dejarle a nuestras nietas y a nuestros nietos un mundo invivible. Este taller es el propósito, el objetivo es detectar la violencia contra las mujeres. Y como aquí preguntaba mi izquierda, las mujeres en todos los espacios, en la drogodependencia, en la riqueza, en la pobreza, en el trabajo, en la política, estamos siempre por detrás del varón y queremos conseguir estar en equidad, o sea, estar al mismo nivel que los varones y desde luego educar a nuestra hija y a nuestros hijos al mismo nivel. Y no menos importante es detectar la violencia, o sea, quitarnos ya del imaginario que la violencia es cuando asesinan a una señora que este año 2014 ya llevamos a 13 señoras asesinadas y que, como hemos dicho en este taller, si hubiese sido asesinado un varón de cualquier sector estaríamos en estado de sitio, pero sin embargo, pues no estamos en estado de sitio. Y es muy importante levantar la voz, la mitad de la población, que somos las mujeres, que somos más del 52%, levantar la voz para pedir justicia y pedir lo que nos corresponde, que es la mitad del cielo y la mitad del poder también.